Tatuar ya no es cosa de hombres. A nivel nacional son muchas las mujeres que incursionaron en este arte que deja marcas para siempre en la piel. En Paraná, hace poco más de un año, Emiliana Gómez decidió romper con los moldes, se animó a ingresar al mundo del tatuaje y se convirtió en la primera tatuadora profesional de la ciudad. Siempre me gustó pintar, dibujar y me empecé a tatuar, me empezó a gustar y dije, bueno, voy a probar. Así que ahí averigüé cómo tenía que empezar, qué me tenía que comprar y fui de poquito. Y hay muchos videos en internet, hay seminarios en Rosario, en Buenos Aires, pero la mayoría son como el curso introductorio, el inicio, cómo hacer el transfer, cómo se arma la máquina, qué agujas usar. Después ya el trabajo que uno hace, no, no te lo enseñan. Creo que acá en Paraná igual no es habitual. En Paraná, en Santa Fe hay algunas chicas, pero yo que uso mucho Instagram, hay unas tatuadoras en todo el mundo que son unas genias. Acá sí, no es común. Yo no me animaba. Y cuando me animé empecé muy de a poquito, cosas muy chiquitas. Infinitos, manitos ansas así chiquititas, letras iniciales, esas cosas. Hasta que después sí, empecé a animarme un poquito más grande. A mí me gusta mucho hacer letras, frases, mandalas me gusta también, pero lo que es las letras me encanta. Y otros tatuadores, ya sea varón o mujer, les gusta capaz un estilo tradicional, realismo. Me gusta verlo, me gusta tatuármelo, pero no me gusta mucho hacerlo. Creo que el primero que me hice fue un infinito en un tobillo. Después me hice este, que es el único que puedo mostrar. Después acá, acá en el pie. Más que nada por ahí tengo miedo de que la persona se mueva, o que se asuste. Por eso voy despacio, voy tranquila, voy parando. Pero sí, las primeras veces sufrí bastante, porque es mucho pulso estar concentrada. Hay pieles re diferentes. Hay gente que viene con una idea fija y no le vas a cambiar su idea. Otros sí se dejan asesorar y otros vienen y te dicen, mira, quiero una flor, hacerme lo que vos quieras. Pero son los menos igual. O sea, no me ha pasado de que vengan a... Supongo que si no les gusta se le irán a tapar a otro lado, no sé. Pero es más, me llegan mensajes al tiempo, que están contentos, que les gusta para hacerse otro. Lo que me acuerdo ahora es de una vez que vino una chica con la mamá y la hermana y se tatuó una frase y me dijo que no diga nada, que ella venía con la mamá porque era menor, que la mamá ya estaba acá, la dejaba todo, pero no sabía lo que decía. Bueno, yo se la hice y cuando le mostró a la mamá, era dedicada a ella y se largaron a llorar las dos, yo también, Hernán también. Fue como re emotivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!